Se ha quedado demostrado lo que yo siempre he dicho, que el Ministerio Público no pudo probar qué sucedió en el apartamento. Todavía hoy en día no sabemos qué sucedió. Ahora bien, hay una parte importante. Hoy se estableció que hubo un colchón con sangre, que también generaron un principio, pues una querella por aborto. Señores, yo siempre lo he dicho, ahí lo que sucedió fue un aborto que dio lugar a una muerte involuntaria. Que el Ministerio Público ha ocultado una persona o varias personas en su interés. ¿Por qué no presentar ese colchón como prueba? ¿Por qué no presentar la demás evidencia que recogió Viterbo en ese apartamento? ¿Por qué resistieron, licenciado, a los testigos? Porque esos testigos no iban a traer ninguna razón al cambio de lo que se ha dicho ahí. Era un testigo vago.